¡Ole! 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 ¡Vamos a Popo! ¡Ole! ¡Eso gato es que nos está pintando! ¡Ole! ¡En honor de mandolme o de pichita! ¡Ole! ¡Epa! ¡Ole! 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 ¡Como grita la plaza! ¡Como grita la! ¡Ole! 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 ¡Buenas, buenas! ¡Eso es que está lindo! ¡Eso está listo! ¡Y ahora que hacemos! ¡Eso! ¡Vuelve con otra banda! ¡Ahora sí! ¡Queremos más show! ¡Queremos más show! ¡Vuelve! 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 ¡Oh, yeah! ¡Hole, ¡Hole! ¡Hole, ¡Hole! ¡Hole, ¡Hole! ¡Mierda! Y acompañamos con las Palmas de los Moreros... ¡Hole! ¡Vamos,ife! ¡Y que te kirman, San Antonio de Pichispas! ¡Suscríbete al canal! 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 Un aplauso para Papi Tienes. ¡Una más! ¡Bravo! El familiar Miguel Guerrero. El familiar Miguel Guerrero. El familiar Miguel Guerrero. El familiar Miguel Guerrero.